Bien, buenos días. A mí me gustaría invitar a la encamada Montecho a la vecina de España. Fíjense que iba a venir conmigo el maestro Pedro López, por eso les había solicitado que estuviera en una silla que yo no lo traía, que las cuestiones de salud de un familiar cercano, pues él no lo estuvo acompañando. Así que fuera bueno invitar a la encamada Montecho para que tome parte de la... Yo no sé qué tanto les preguntaba, los organizadores que cuánto tiempo querían que estuviéramos participando y nos habían dicho que era una hora, no sé si a mucho, no sé si a poco, lo que sí les quiero decir que a lo mejor como ya cometieron el error, pues a lo mejor ni después ni después ni después, ¿verdad? Así que nos preparamos para una práctica que a mí me gustaría, a mí me gustaría que la definiéramos en varias, en varias, como en varias partecitas, porque considero que hablar de la garza no es una cosa fácil. Me he encontrado referencias, por ejemplo, de muchos compañeros o de algunas, incluso organizadores de eventos que tratan de rescatar la figura de la garza, pero lo hacen desde el punto de vista de su contribución literaria, lo cual es adecuado, pero yo creo que el problema con la garza es que hubo varias facetas de su vida que son iguales de importantes y de impresionantes. Entonces, a mí me cuesta trabajo, a mí me gustaría trabajo solamente hablar de la fuente literaria o de la garza. Por eso, he pensado que es necesario abordar en estas, al menos, tres facetas que yo disfruto de la vida de él, que son sumamente importantes y que me parece que es la parte más desconocida de la vida de la garza. Bueno, antes de eso les quiero decir que me da mucho gusto que las escuelas de Jalocotá, principalmente en Cereta, no sé si en algunas otras escuelas, debe haber primarias, secretarias, etcétera, yo creo que es una tarea del pueblo de Jalocotá rescatar ejemplos de vida como los del resto de la garza y que, sobre todo, las nuevas generaciones lo conozcan. Las nuevas generaciones, estas por las que hemos luchado todos, yo también soy padre y tengo la responsabilidad de formar dos hijos, que tuvimos mi esposa y yo, nosotros, que también teníamos una comunidad rural como ustedes, Jalocotá es una comunidad profundamente rural. Entonces, ustedes saben que, históricamente, los campesinos no tienen muchas oportunidades para ayudar a sus hijos a las universidades. Todos aquellos que han ido a la universidad saliendo de Jalocotá, seguramente han hecho un esfuerzo tremendo. Y entonces, muchos de ellos están regresando a sus comunidades y han tratado lo mejor para que sus hijos, decimos nosotros y yo asumo mi responsabilidad, para que nuestros hijos ya no vivan de la forma tan difícil como a nosotros nos tocó vivir. Entonces, los hijos de nosotros, hijos de universitarios que tuvimos uno de campesino, de alguna manera han empezado a vivir de manera distinta como nosotros vivimos, lo cual es bueno. Pero también hay veces que provocan fenómenos, como por ejemplo, los muchachos, las nuevas generaciones, se van divorciando del proceso histórico que dio origen a la posibilidad para que ellos vivieran de esa manera. Ellos no saben del abuelo que les tocó abrir la tierra, ellos no saben de la abuela y el abuelo que hicieron esfuerzos tremendos. Por ejemplo, cuando les tocó construir una casa de adobe, mandar a hacer un junio de tecas para poder tener un techo, etcétera, que fueron los actos que fueron cotidianos en los actos fundacionales de los ejidos como jacos y jacos. Entonces, tenemos unas generaciones actuales que viven distinto, pero que muchas veces, a veces, ni siquiera la historia de sus padres y de sus abuelos conocen de manera profunda. Y entonces, es muy difícil que generaciones así le tomen amor a esa tierra. Uno de los problemas de las familias campesinas es que las nuevas generaciones ya no quieren tener que ver nada con el campo. Entonces, nuestros servidos, nuestras comunidades campesinas se van quedando vacías. Los jóvenes no les atraen mucho el asunto del campo. Estudian una carrera universitaria y luego se van de nuestras comunidades y hay muchos de ellos que ni siquiera regresan. Entonces, vamos a hablar de la historia de un hombre que le pasó eso, pero no le pasó eso porque él lo decidió así, sino que fue resultado del proceso histórico que le tocó vivir. Él nace en 1905. Fíjense que les debo decir, No sé si ustedes lo consideran adecuado. Creo yo que nos ayudaría mucho si empezamos la historia de Galanza de atrás para adelante. Hoy estamos celebrando el 114 aniversario de Galanza, que será el 15 de agosto de 1905. Mueve el 22 de junio de 1984 en la ciudad de San José, Calipón. Entonces, de 1984 ahorita había que ver cuántos años tiene de muerto y más o menos serán 37, 36, 37 años, ¿no? 35, 36 años que falleció porque muere en junio de 1984. Bueno, ahora les platico un poco de historia mía. Yo estudié la carrera de economía y en 1989 me fui para Estados Unidos. Les podía hablar de las toneladas de platos sucios que me pasaron por el lomo porque yo me dediqué a trabajar en los restaurantes lavando tantos años. Una vez, una vez me tocó ir a una marcha porque había un movimiento muy importante para tratar de defender las condiciones de vida. después de que estaban pasando las personas que limpian edificios en Oakland, en Cali, porque ahí estuvo ya mi viejito, este señor que se llamaba César Chávez y estuvo presente la esposa y la hija de una persona que ahí yo supo y que se llamaba Ernesto Galazza y que era de la canista. Pues yo no sabía, no tenía mayor referente. Cuando vuelvo y tengo la oportunidad de platicar con un amigo mío que parecía ser el que más sabía de esas cosas porque tenía muchos años en Estados Unidos, me dijo, ¡Ah! Era un viejito que nació en Cali, como tal, en el estado de Nayarit. Y un día hubo un accidente en una librería, de esas librerías que ven de mí los viejos, me encontré de pura casualidad, barrio bueno. Cuando vi Ernesto Galazza, yo dije, pues vamos a ver, en su versión en inglés, ustedes deben de saber que no es el único libro que él escribió. De hecho, fue publicado en 1972 por el Colegio de México con el nombre este de Traspasando Sonteras. Y el libro de Barrio Boy tiene muchas ediciones. Una de ellas es la que yo creo que están utilizando para el crítico que organizaron, porque hicieron para este evento. Esa es una de las versiones. Hay otra donde está un niño con un sarapé montado en un colegio. Esa es otra versión de Barrio Boy. Bueno, entonces, yo ahí conozco la historia de Galazza y entonces, años después, ya en el ámbito de la universidad, empiezo a investigar sobre la vida del resto de Galazza por un hecho muy importante que les debo compartir y espero que les quede claro a los goles que nos acompañan, a los muchachos que nos orientan, a las nuevas generaciones, este asunto. Nosotros en México tenemos un académico que podemos considerar como que es el padre de los estudios de inmigración de los mexicanos hacia Estados Unidos. Esa persona se llama Jorge Pustamano. Es un hombre que vive todavía, que es el mentor para cuestiones de violación de derechos humanos, cuestiones de inmigración de parte de Naciones Unidas, y él es maestro del colegio de la Juntera Norte en Tijuana. Jorge Pustamano fue mi maestro. Y entonces, al saber que yo era de Nayarit, me platicó y me dijo que él había tenido un maestro de Nayarit en la Universidad de Notre Dame, que era el doctor Ernesto Galazza. Y él me empezó a encargar ciertas cosas relacionadas con la Galazza. Y en ese tiempo, en 2003, yo hice el esfuerzo por conseguir que el acta de nacimiento de Ernesto Galazza, o de Nayarit, en el Palacio de Vierno de Petit, se la llevé, y él muy emocionado por tener el acta original de Galazza, me prometió que un día iba a venir a estar como tal para conocer el campo donde había nacido su maestro. Entonces, ahí esa es la segunda dimensión que les quiero hablar. Ernesto Galazza como académico. Yo les dije, yo les dije, podemos ver que en México, el padre de los estudios migratorios, en México es Jorge Pustamante, que fue alumno de Galazza. Pues ahora les tengo que decir otra cosa. El padre de los estudios de migración de mexicanos hacia Estados Unidos se llamó Ernesto Galazza. Y junto con un compañero de él, que se llamaba Julián Zamora, funda por primera vez el centro de estudios chicanos en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. Y es ahí donde llega a estudiar Jorge Pustamante su doctorado, en el final de los años 60, y obtiene su grado de doctor Francisco de los años 70. Entonces, él conoce a Galazza, si ustedes sacan la cuenta, si estamos en 1970, él conoce a Galazza de 65 años, porque había nacido en 1905. ¿Verdad? Bien. Entonces, ese es el aporte de Galazza. Y entonces, cuando él ya está viejo, se instala a vivir en la ciudad de San José, en California, quizá muchos de ustedes te conocen por aquellos rumbos, y entonces, se instala en San José, y con esas inquietudes que él tenía, y esas habilidades que él tenía, comienza a hacer libros para niños. Él comienza a hacer libros sencillos para que los niños de las escuelas que tenían muchos hijos de mexicanos que andaban en cuestiones de trabajo, pero que mandaban sus niños a las escuelas primarias y tenían problemas de tipo cultural y idiomático para poder adaptar al nuevo sistema educativo. Ernesto Galazza, en la última parte de sus vidas, termina haciendo libros para niños que son adoptados por el Distrito Educativo Unificado de la ciudad de San José, que es el que me importa. Paréntesis. Un día yo estaba levantando una encuesta aquí, y me encontré, de casualidad, con un dictodeino de los años. Ustedes recuerdan, falleció hace unos pocos años, año pasado, no sé, no me acuerdo. Me lo encontré y le dije, oye, ¿tú sabes quién es Ernesto Galazza? Y me dijo, pues aquí hay Galazza. Le digo, ¿pero tú sabes quién es? Y me dijo él, ah, ya me acordé. Era un señor, yo creo, muy viejito, que venía a traernos libros cuando estábamos chiquitos. Eso fue lo que me dijo Victorito. Bueno, en la ciudad de San José, hay una escuela que se llama Ernesto Galazza, y ahí vive sus descendientes, su esposa y una hija. Yo tengo idea de que ellos tuvieron una hija. Hoy, en este momento, hay una persona que quizá en primera que tiene presente y que le hubiera gustado mucho estar con nosotros, es una persona que se llama José Pedro González Ramírez, que está haciendo un libro, en Estados Unidos un libro sobre Galazza. Entonces, él ha tenido muy contacto con nosotros y bueno, él de alguna manera ha estado participando con nosotros. Y así, es como yo les puedo decir del asunto de Galazza como persona relacionada con la educación de los niños en distritos escolares, con alta presencia de mexicanos, de niños mexicanos que tenían dificultades para poder invulirse después del sistema educativo en California. Esa es una más central de Galazza muy importante. ¿Cuántos libros estudió Galazza? Es una cosa que tendríamos que ver. Nos vamos al ámbito académico. Antes de eso, él fue, este, del asunto académico les debo de platicar los siguientes. Honestamente, yo considero y a mí me gustaría que alguien de las personas autorizadas para este tipo de temas nos dijera si estamos equivocados porque yo siempre he estado convencido de que en el campo de las ciencias sociales y en el ámbito académico la persona que ha avanzado más y la persona que ha sido más brillante a nivel nacional de México, pues, yo considero que ha sido de la ciudad de Galazza. ¿Por qué Ernesto Galazza? Bueno, él fue el primer mexicano que obtuvo un doctorado en ciencias sociales, en sociología, por las universidades de Stanford en Estados Unidos y California. ¿Cómo le hizo un muchachito que no tenía dinero? Ustedes saben que la educación en Estados Unidos cuesta mucho. Entonces, ¿cómo le hizo un muchachito para ir de la escuela primaria, la secundaria, etcétera, a partir de becas que le iban asignando porque desde el primer momento en que ellos llegaron a Estados Unidos empezaron a ver que el muchachito era muy inteligente. Entonces, en el ámbito académico él obtiene su doctorado en sociología y hace mucho trabajo, mucho trabajo en el campo de los estudios de migración. en una parte de su experiencia laboral ya como doctor en sociología, él trabajó para el gobierno de Bolivia y trabajó para el gobierno mexicano en cuestiones relacionadas con el proceso de electricización que en ese momento realizaba la Comisión Federal de Electricidad en el caso mexicano. Él estuvo en México trabajando como doctor en sociología pero para contratado por la Comisión Federal de Electricidad en los años 50. Luego, en Nostradamus funda en el centro de estudios chicanos y en ese momento en ese momento ahí vamos a la otra dimensión que me gustaría que distinguiera en ese momento se despoca se despoca de su vestimenta académica se despoca de su manera de vivir y de pensar en el cual como un académico y coincide con el movimiento que estaba realizando César Chávez en los años 60 y que deriva en el proceso de formación de ese sindicato o esa organización tan fuerte que es la ley A.E.L. CIO que fue herencia del trabajo organizativo de César Chávez. Entonces, tenemos Ernesto Galaza como luchador la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas no solamente en Caliponia sino en Estados Unidos. Siendo académico ahora sí ya me voy a la experiencia con César Chávez siendo académico él renunció a la tranquilidad que implica ir a dar las clasesitas ir a cobrar 15 mil etc. y se fue al campo a tratar de organizar a los trabajadores agrícolas con César Chávez. Si algunos de ustedes se acuerdan hace unos años se hizo una película de César Chávez y esa película yo creo que el algo más atroz de quienes hicieron esa película es que le quitaron de un lado le quitaron no aparece en la película para nada la figura del Ernesto Catarsal con César Chávez que tuvo un costo enorme para él y para su familia y a toda la gente los trataba mal él pudo haber permanecido incómodamente en las aulas universitarias pero se dejó todas esas cosas de lado y se fue junto con César Chávez una lucha que al final de cuentas que lo puso pero allí en la lucha con César Chávez les quiero platicar dos cosas que a mí me llaman y me hacen pensar en esa dimensión tan humana de ese aporte de la raza en términos de la organización y la defensa de los trabajadores en Estados Unidos y son dos cosas una de ellas que parece ser muy sencillita pero no lo es cuando Galanza cuando Galanza busca César Chávez lo busca porque César Chávez había iniciado un pleto contra los mexicanos indocumentados que se contrataban por precios más bajos cuando ellos detenían en un racho y ya se llegaban a trabajar los trabajadores que él tenía organizados vamos a decir tenían una tarifa de dos dólares por una cierta cantidad de trabajo y entonces cuando ellos ponían sus banderas en huelga y de que no iban a trabajar los trabajadores organizados con César Chávez los rancheros iban y contrataban trabajadores mexicanos ilegales que no tenían papeles y los ponían a trabajar por una fracción de lo que no les no les querían pagar a los trabajadores organizados por César Chávez los trabajadores organizados por Chávez y Chávez mismos se empiezan a pelear contra los mexicanos que no tenían papeles y que decidían contratarse por precios más bajos en ese pleito interviene Galanza y le hace ver cómo los trabajadores sin papeles no eran enemigos de los trabajadores que él organizaba pues él le decía son solamente compañeros que viven en la misma desgracia que nosotros pero la desgracia de ellos es mayor que la de nosotros porque ellos lo hacen porque no tienen razón y nosotros estamos buscando construir una opción diferente no solamente para nuestros trabajadores sino para también aquellos que están dando papel de espirones en estos movimientos que estamos tratando de organizar nosotros y de pronto César Chávez y sus agremiados comienzan a cambiar la conducta con los trabajadores ilegales y logran unir a los trabajadores ilegales junto con ellos para poder ir hacia adelante con el asunto de las demandas contra los rancheros que de alguna manera o de otra estaban encontrando esa válgula para poder elevar las responsabilidades por los trabajadores se contrataban esa fue la primera la otra la otra es un acto heroico un acto heroico no es si considero que realizó la lanza siendo el doctor en sociología siendo el doctor en sociología él no era abogado entonces ellos César Chávez y este sindicato organizaron un par nacional de una empresa que se dedicaba al negocio agrícola que se llamaba Dijol de Francia háganme cuenta que era en aquellos años como si era ahorita del mundo el grupo multinacional que controla mucho de los alimentos que tiene su origen en el campo y que los enlargan y llegan a los supermercados como chícharos enlatados y todas estas cosas que nosotros compramos en la rienda ahorita en este momento se llama del monte el pueblo lo conocen aquí en México en la costeña en aquellos años en Estados Unidos eran Dijol organizan la huelga nacional contra Dijol y entonces las autoridades del trabajo Dijol demandan al sindicato de Chávez y las autoridades del trabajo obligan al sindicato de Chávez para que vayan a los tribunales para defender la situación de que si era legal o si no era legal la huelga que le estaban haciendo a esta empresa el representante del sindicato de Chávez y los tribunales del más alto nivel que regula la actividad de trabajo en los Estados Unidos fue el resto de la raza no siendo abogado perdieron el juicio estupendosamente brutos y desastroso lo que perdieron pero pero les debo de decir contra quien perdieron perdieron el juicio contra una firma de abogados del sur de Los Ángeles del sur de Los Ángeles que designó como abogado de la empresa de Yorio a un abogado reconocidísimo que después fue presidente de los Estados Unidos Richard M. Nixon la lanza perdió el compromiso en los tribunales de más alto nivel de laborales en Estados Unidos y perdió claro que no un fracaso pero años después la lanza venía ese fracaso que nosotros tuvimos en los tribunales frente a Nixon y frente a Yorio fue lo que nos permitió acumular el conocimiento suficiente que luego después nosotros aplicamos para poder triunfar a la final de cuentas en el movimiento que estaba organizando César Chávez entonces ese fue también un triunfo de la lanza o sea al final de cuentas ese fracaso aparente les dejó un aprendizaje del cual ellos lo recogieron de manera tan fuerte y fue lo que definió el vestido penal del movimiento de organización de los trabajadores de las víctimas en Estados Unidos y que fue la corona del pastel que todavía cuando venía logró recoger César Chávez fíjense fíjense cómo vamos de atrás para adelante ahora si les hablo de 1905 de 1905 cuando nace Ernesto Calaza y allí me voy a bailar de leerles unas cositas que creo yo que son muy importantes para los muchachos para que los conozcan incluso yo estaba pensando creo que ustedes deben de tener este libro creo que ustedes deben de tener este libro aquí lo deben de tener pero yo pensando que lo mejor no lo tenía decidí sacar estas conozcas para poder leerles y les les platico les platico de manera de manera rápida en vez Ernesto Calaza fue producto de una relación entre una persona que era administrador de la sienda de Miramar allí esa persona que se llamaba Ernesto que se llamaba Ernesto era tenedor de libros de la sienda en Miramar pero tenía una religión distinta la del contraproducto cuando se casa doña Enriqueta que era la mamá de la Alza con ese señor ella no sabía que tanto esa relación iba a durar ella pensaba que quizás iba a durar toda la vida pero resulta que este que en la mente del señor Ernesto el padre del Ernesto de la Alza pues no estaba tan presente que ese matrimonio fuera tan mucho el problema fue que este señor decidió que el matrimonio se terminaba cuando Ernesto todavía estaba en proceso de gestación todavía no nacía don Enriqueta que era procedente de Tuzma en algún momento en los otros de los metros donde dice que él era procedente de Tuzma en algún momento en algún momento que se lleve a a sus parientes que estaban en el campo y entonces ellos van con ella a miramar y se la traen y Ernesto nace en el campo con él les voy a leer lo que dice aquí en en barrio que es traspasando lo que les acabo de decir es lo que dice él observe llegamos acá mi madre mi tío Gustavo mi tío José y yo algunas semanas antes de que yo naciera habían caminado desde Miramar a unos treinta kilómetros de montaña baja con algo de comida y un poco de ropa dadas las circunstancias del viaje el viaje el viaje no le presentó ningún problema para mi padre don Ernesto el mayor don Ernesto de la situación que su papá se llamaba Ernesto no formaba parte de la pequeña carrera se había quedado en Miramar donde llevaba los libros y suspendizaba los dioses en una hacienda mi madre y mi padre se casaban en San Blas pero solamente por lo civil y no por la iglesia porque mi padre era luterano y mi madre católica y él no quiso que los casaran en un pueblo sucedió como pasaba en los dos Miramar en la época que sucede esta historia que mi padre comenzó a pensar que un matrimonio civil no tenía por qué durar más que un divorcio el divorcio era un asunto sencillo él les construyó una carta a mi madre y ella le respondió con otra tía Esther y tío Gustavo fue a una mía amada a discutir la cuestión con mi madre y se convino que la niño que mi madre le había dado a mi madre había de conservarlo a ella así como la máquina de coser que le había dado como regalo de bodas como parte del reparto de bienes yo permanecería con mi madre años más tarde mi tía Esther y mi tío Gustavo me dijeron que la parte más importante del arreglo fue lo que iba a hacer de mí cuando naciera el anillo y la máquina de coser habían sido negociados para facilitar un poco nuestro cambio de vida el anillo que era solamente una argolla de oro podía empeñarse cuando necesitara lo dinero por otra parte mi madre era una costumera suelta y podía coser en mi casa ropa ajena en casa por lo que se arregló que la máquina con el nombre de Ajax impreso en letras de pierdo colado en el pedal y con letras doradas en una placa fuera llevada al ojo de Mula desde Miramar hasta Jalipo así fue el traslado de ellos hacia acá de Miramar en un patrimonio que se disuelve pues el muchacho nace no tengo para todos no tengo para todos pero pues aquí el acta de nacimiento de él con el final de 1905 y ya la he estado repartiendo pero lo que les quiero decir es que hay una parte en la cual dice él aquí en el libro tengo muy claro que mis parientes en Calcocotán son los López escuché aquí que hay una señora que ¿verdad? ah bueno déjeme ver si encuentro aquí donde donde dice aquí en la suerte de que mis parientes en Calcocotán son los López dice la tía Esther se había casado con don Catarino López miembro de una numerosa familia de Jano don Catarino su padre y sus hermanos trabajaban las milpas de la montaña cosechando datos en los plátanos en los rojos de la selva y hacían otros trabajos en el campo don Catarino llevó a su mujer Esther al pueblo donde vivían con sus dos niños Jesús un año mayor que yo y el pequeño Catarino un año menor a los cuatro les sobraba mucho espacio en la choza grande así que nos acomodamos todos en las camas adicionales que estaban detrás de la cortina y en el tapán podría decirse que estábamos apretados pero también que el ambiente era cofedor depende de cómo se vivía total aquí en el área del asunto ya me está dando coraje porque no después de esa parte le tengo coraje que voy a dejar el libro a la señora para que no alguien le busque con más cuidado y entonces llega en 1912 1913 no lo dice aquí no lo dice aquí yo trato de sacar qué fue lo que sucedió porque esa parte sí se la dice la voy a leer si ustedes me lo permiten me llama mucho la atención que en 1912 1913 se va uno de sus tíos a trabajar instalando las vías de la rocavel de Mazatlán hacia adelante yo me imagino como tirando de Mazatlán hacia aquí y acá pasando de Mazatlán y entonces le mandan una carta a su hermano que aquí está la carta de la rocavel